Hola motores, muy buenas noches, como están por allá en casita, por acá, desde el sur de la Ciudad de México, un gusto saludarlos como cada semana, ya con buena cara, como pueden ver, no saben qué mal estuve en estos días pasados, pero ya estamos al 100% y listos para divertirnos como cada semana, y bueno, nos acompaña Bono un ratito aquí para el inicio del programa, y me encanta, me encanta ver cómo rápidamente comienza a llenarse la sala de puros apasionados de Ferrari, mis motores, hoy toca Ferrari 100, 100, 100%, tengo aquí atrás de mí, no alcanzan a ver porque está borrosa la pantalla, pero tengo una mesa llena de Ferraris para el día de hoy, y nos vamos a dar un atasque motores, un atasque de color rojo, amarillo, hasta Ferraris azules tenemos por ahí, pero en fin, algo padrísimo, vamos a ver el día de hoy, y, 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 déjenme ver si tenemos buen audio, tenemos buena imagen, yo por aquí echando, tirando rollo, pero no sé si me han escuchado, confírmenme motores, estamos bien, tenemos buen audio, buen sonido, que bueno que sigues vivo, sigo vivo, vivito motores, vivito, eh, todo perfecto, me encanta José Luis, muchísimas gracias, y bueno, eh, ya listísimos, 40 motores en esta noche, muy seguramente mis motores, hay alguno que otro motor despistado, que el día de hoy no va a estar conectado, sin embargo, yo espero que mis motores de hueso colorado, siempre leales, siempre fieles, por acá estén todos, para divertirnos un muy, muy buen rato, como les digo, tengo toda la tarde sacando Ferraris de hasta debajo de las piedras, saqué cosas increíbles que no les he compartido nunca, entonces, coches que ni siquiera yo me acordaba que tenía, ¿vale? para pronto, y bueno, va a estar divertido el programa, vamos a aprender mucho sobre Ferrari el día de hoy. Bueno, buenas noches motores, gracias por cuidar de mi amor, Dios corazón. Bye. No nos deja, no nos deja, se conecta aquí arribita en su computadora, eh, y ahorita ya nos acompaña. Pregunta Juan Carlos Campos, que ¿cómo me aguanta con toda la casa invadida de carritos? Eso es amor, Juan Carlos, eso es amor, 55 motores en casa, 34 likes, muchísimas gracias. Gracias, amigos, por esos likes, si no han dejado su like, es buen momento para hacerlo, y bueno, vamos a dar unos instantes más en lo que los últimos motores, que les está sonando la alarma en este momento, la alerta de YouTube, programa, 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 ya se les había olvidado que hoy tenemos programa especial de Ferrari, y bueno, eh, esperemos a que lleguen rápidamente para conectarse, y le demos con todo a este programa. Hoy, como vamos a enfocarnos en Ferrari 100%, no platicaremos mucho de la cacería de la semana, ni de otras secciones, hoy el programa es 100% Ferrari motores, ¿va? Lo que sí, hay que estar tomando algo por allá en casita, ¿qué toman ustedes? Yo acá, un té de manzanilla para el estómago, pero lo importante es que ya estamos al 100%, y déjenme, en lo que se conectan los demás motores, les platico, ¿qué pasó? Bueno, antes que eso, quiero que vean la mesa detrás de mí, la mesa llena de Ferraris, no, este no, este no es, este no es, retrato, no, aquí así, no, encuadre centrado, ¿por qué no me deja enfocar? Luz de estudio fotográfico, no, retrato, no, ahí está, no sé por qué sale un poco fuera de poco, a ver, ven, me acerco yo para que vean, esta mesa llena de Ferraris, vean qué chulada motores, les digo que me traje esta mesa, llenamos con un montón de piezas que tenemos para el día de hoy, una pequeña biblia de Ferrari que nos platica sobre todos y cada uno de los modelos que tenemos acá en la mesa, y bueno, muchísimos modelos de diferentes países del mundo, así a Bote Pronto veo Italia, Estados Unidos, México, vamos a compartirles muchos Ferraris mexicanos, veo Inglaterra, veo, ¿qué más veo? ¿qué más veo? Japón, Italia, Alemania, en fin, muchísimos Ferraris motores, el día de hoy va a estar de súper lujo, y esta es apenas una pequeña probadita para que estén muy atentos y no se pierdan el resto del programa, sobre todo si les encanta la marca Ferrari, si no les gusta Ferrari ya le pueden ir apagando porque esto va a ser 100% Ferrari, he dicho, bueno, somos 66 motores ya, 45 likes, y me encanta, no sé por qué no alcanza a enfocar hoy, sabes que si me quito yo ya enfoca, ahí está, miren qué chula, qué chula se ve esa mesa el día de hoy, qué chula mesa, y saben qué motores, hice conciencia de algo, nunca, o sea, me gustan los Ferraris, tienen algo muy especial, pero nunca he sido un coleccionista apasionado de Ferrari, aún así vean cuántos Ferraris tenemos para el día de hoy, y es que inconscientemente y en el camino te vas encontrando alguna que otra pieza súper chula, y bueno, vas comprando, comprando, pero nunca, 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 en mis 40 años de coleccionista los he tenido todos juntos en una vitrina, y lo mejor del caso es que estos no son todos los Ferraris, tengo más todavía, apenas hace un rato estuve toda la tarde, les digo, abriendo cajas acá en la bodeguita, sacando de abajo de las piedras, y faltan muchos todavía, hay muchos más coches, me di cuenta de algunas cosas importantes, como que no tengo ningún Ferrari en escala 1.18, por ejemplo, y luego quería montar algunos Ferraris arriba de la transportadora Bertoletti, y no tengo ninguno que ponerle, increíble, ¿no? Hay que comprar un par de Ferraris sesenteros para subirle encima, pero bueno, fuera de eso, también descubrí que lo que me gusta, lo mío, lo mío, lo mío, son los Ferraris antiguos, los Ferraris clásicos, sí tenemos en la colección algunos Ferraris modernos, claro que sí, por ahí la Ferrari y algunos Ferraris más recientes, en escala 1.43, pero los Ferraris clásicos de los inicios, los Ferraris de Le Mans, Fórmula 1 vieja, esos me encantan, y hay muchísimo más, es apenas una probadita de lo que Ferrari ha hecho en escala, y que muy seguramente muchos de ustedes motores tienen muchas piezas más bonitas, por cierto, quiero reconocerlos a todos los que han estado participando en el garaje de los motores en Facebook y compartiendo sus piezas, porque hemos visto piezas súper chulas esta semana, muchísimos, muchísimos Ferraris, me encanta que les haya gustado el tema para abrir este año, y bueno, es que hay una razón detrás de esto, que tengamos hoy tanta pasión por Ferrari, a ver, ¿quién me adivina por ahí en el chat? ahorita pasamos lista, pero ¿quién me adivina en el chat por qué le estamos dedicando el foco y tanta atención a Ferrari? a ver quién nos da una pista, una pista, una pista, hay una razón, y es que va a haber un evento de Ferrari muy pronto, y es un evento, pues diríamos que prácticamente es un evento mundial, cualquiera puede participar en este evento de Ferrari, porque te vas a comprar un Ferrari, me dice Emilio Jesús, no, me encantaría comprar un Ferrari, pero no, y Oscar Iván ya tiene la respuesta, y para pronto, el que es 14 o 15 de febrero, 14 de febrero parece que es jueves, se estrena la película de Enzo Ferrari, ya tuve oportunidad y no lo han hecho, por ahí pegamos luego en el garaje el link para que puedan ver el tráiler de la película, padrísima la película, este, o sea, muy bien hecha, hay varias películas de Ferrari, podríamos encontrar como el documental que les compartí en el garaje, varios reportajes, documentales, historias, pero por fin una película de Ferrari en el cine, creo que es algo importante, ¿no? y bueno, muy probablemente hoy no acabemos con todo esto, más aparte de todo lo que saldrá de otras cajitas en lo que va de la semana, entonces tenemos Ferrari para un par, si no es que dos o tres semanas más, para cerrar con broche de oro con el estreno de Ferrari, ¿qué les parecería? ¿va? y bueno, 78 motores, ya estamos acá en casa, amigos, y déjenme entonces, vamos a arrancarnos con un poquito de pasar lista, a ver quién anda por acá, antes de... ¡ah, no! ya una pieza, una pieza bonita, ¿sí? para empezar, qué charla ni qué nada, ya está por acá la mecha, déjenme, déjenme, ven, ven, mecha, ya se metió abajo de la mesa, ahorita que salga, la atrapamos, déjenme les comparto algo súper especial que me encontré, ¿sí? hay muchos juguetes que no veía yo hace mucho tiempo, estuve buscando en diferentes cajas, y me encontré un Ferrari mexicano, de un color súper lindo, juguetote de principios de los años 70's, con una calidad súper chula, van a ver qué pieza, vámonos con él, vean qué lindura de pieza mis motores, esto es un verdadero tesoro, Ferrari 250 GT, Gran Turismo, hecho por McGregor, en México, aquí está el loguito de McGregor, en su caja original, y este color rosa perlado, rosa metalizado, un color súper raro, a ver si lo podemos sacar, tienen por acá una liga, que regularmente esta liga venía sujetando a los modelos, cuando eran nuevos mucha gente cortaba la liga, para poder sacarlos, para poder admirarlos, jugar con ellos un poquito, y luego los regresaban a la caja, y volvían a medio acomodar la liga, creo que fue la historia, o la suerte de este modelo, que como pueden ver, es el capelo original, el capelo está en muy buenas condiciones, no tiene roturas, no está estrellado, y aún incluye la liga, entonces eso es algo súper, súper raro de encontrar, aparte de que las ligas originales de estas estuches, dicen McGregor, algo, les digo, muy, muy raro encontrarlos, en base original, y con la liga original, vean que lindura este Ferrari, le quito yo para poder compartírselos, qué lindo modelo, un poquito de información que nos comparte, la base del modelo, obviamente lo que más me gusta, y lo que más me llama la atención, es la leyenda de Hecho en México, que viene por acá, algo súper raro, uno de los cuantos modelos de Ferrari, hechos en México que existen, estos modelos de esta serie de Politoys, originalmente en Italia, estaban hechos de fibra de vidrio, aquí dice Fabreglass, pero para México, los modelos, fueron hechos de plástico, igual que todos los modelos de Politoys mexicanos, y bueno, este color rosa metalizado, es algo único, y muy seguramente, así como lo están viendo motores, este tal vez sea, el único sobreviviente, de toda la producción de McGregor, en este color, en este color, yo les digo, tengo muchísimos años coleccionando estos modelos, tengo otros modelos, por ahí vamos a ver ahorita algunos más, este color rosa metalizado, es a mi parecer pieza única, no he visto nunca, ni siquiera un pedazo, ni nada, hay algunos modelos de McGregor, que de pronto si salen muchos, del mismo color, y es recurrente el verlos, este modelo, fue un poco más escaso, y este color, yo considero que podría ser, pieza única, súper chulo, Ferrari 250, GT Berlinetta, y es un muy chulo coupé, de cuatro plazas, déjenme ver si podemos abrir un poco las puertas, para que, aparte se abaten los asientos, no, no, esto está, de súper lujo, cuatro plazas, podemos abatir respaldos, y vemos atrás, otras dos plazas, para pasajeros, en la parte de atrás, entonces, aunque es un coupé, es un vehículo, que puede llevar, cuatro personas, cómodamente, estoy notando que, el volante, se fue hasta abajo, estos volantitos, iban pegados, con una gotita de pegamento, y este se fue hasta abajo, seguramente no lo pegaron bien, desde la fábrica, una pieza muy linda, completa, en su caja, abrimos con esta pieza, motores, este, miércoles de motores, que yo sé que no es miércoles, una disculpa, porque estuvimos malitos, el miércoles pasado, ya por ahí leyeron, mi triste historia, y bueno, la moraleja es, ya no coman comida de navidad, si no está congelada, ya tírenla, ya pasaron muchos días, porque de pronto, podría hacerles daño, y yo soy un ejemplo viviente de ello, vámonos con, les decía, vamos a pasar lista rápidamente, Beto Lomelilla, por acá presente, Gerardo de Jesús, igual estuvo malito, por aquí ya lo leí, un fuerte abrazo Gerardo, ojalá ya te vayas mejorando pronto, Melvin Zavala, con una taza de café, salud, mi querido Melvin, buenas noches, Toy Collectable Volkswagen, California presente, Carlos Toledo, muchísimas gracias, Carlos, por tu apoyo, como cada semana, eres un pilar, de esta comunidad, y no me cansaré de decirlo, Raúl Hurtado, Raúl Hurtado, ya por acá, Sandro Tapia, desde Chile, igual ya acompañándonos, Kraiger, Gus Esparza, Mauricio Blasio, Jerónimo Alonso, desde Mendoza, Argentina, Efren Casillas, igual desde California, Gonzalo Camarena, desde Guanajuato, Oscar Iván Morán, desde California, también nos acompaña, Maribel Rivera, que aún sigue por acá en México, y le mandamos un fuerte abrazo, Maribel, que ya está a punto de dejarnos, después de seis meses, que lleva acá, viviendo en Guadalajara, por fin va a regresar a su casa, bueno, nos decía que ya estemos mejor de la pancita, si ya estamos mejor, no saben que, no tuve mucho dolor, fue poco dolor, pero hijo, me succionó toda la energía, estuve, todo el martes, estuve tirado así en la cama, dormí todo el día, de plano, me sentía bastante, bastante débil, y sin energías, pero ya, hoy estamos al 100, y listos para este super miércoles, miércoles de viernes, miércoles viernes, más menos, mi conchis, un besote, Pepe Mata, Motor Rafa, vea por acá presente, la micha por acá anda, Motor Rafa, déjame nomás que aparezca, y ahorita los saluda, Jaime Vázquez, desde California, nos está acompañando, desde Santa Mónica, padrísimo, quién más, quién más, quién más, Maribel está escribiendo, está escribiendo, Maribel, hola Mauricio, hola Lomelí, hola Carlos Toledo, hijo debe como dos mil olas, no le va a dar el programa, el zombie, también ya está presente, George, buscando a la micha, Manuel Ardines, Sofía Jiménez, Julio Torres, muchas gracias George, por sus buenos deseos, Emasa, quién más, Rogelio Tejeda, también por acá, de León Guanajuato, José Luis Navalón, es mañanándose en sábado, quién más, quién más, quién más, Bob Rueda, ya nos acompaña, Marco Antonio García, desde Culiacán, Alex B, Luis Enrique Acosta, también, Rogelio Tejeda, José de la O, Juan Carlos Campos, y ya somos casi 100 motores, lo cual está de lujo, Lucio Torres, Abraham Lorenzo, Guillermo Loller, un abrazo Guillermo, Armando Guevara, desde Phoenix, ¿Qué tal Armando? ¿Cómo estás? Stuart Vargas, desde Reynosa, Custom Farías 46, que nos acompaña, ahora para ver este especial, de Ferraris, y dice, amo los Ferraris, este es el mejor lugar, para estar, en la computadora, en la televisión, el día de hoy, en este momento, para ver, esta, super colección, de Ferraris antiguos, más de 40 años, coleccionando, autos, de todas las escalas, principalmente, hay muchos juguetes, pero también modelos, entonces, seguramente va a haber algunos, que te van a encantar, mi querido Custom Farías, ya me liaste, también estás en España, ¿dónde andas Custom Farías? Platícanos de dónde eres, porque dice, ya me liaste, a las 4 de la mañana, seguramente está en España, también, ¿quién más por acá? Bob Rueda, Haxoafe, y ya te encuentras mejor, motores, excelente noche de Ferrari, muy entusiasmado, y emocionado, por el especial de esta noche, saludos desde Oaxaca, y ¿saben qué motores? Estoy pensando, que podríamos hacer especiales, así como este, donde llenamos la mesa, de un surtido rico, de modelos, podemos ser especiales, de prácticamente, todas las marcas, ¿no? Tenemos muchos juguetes, para compartir, podríamos echarnos especiales, de Ford, de Chrysler, de Chevrolet, de Volkswagen, de Pontiac, de Renault, de lo que quieran motores, hay muchos modelos, para compartir, ¿sale? Dice Alex, BMS Bartoletti, según yo es Bartoletti, ya se me fue el nombre, Bartoletti, Bartoletti, Bartoletti o Bartoletti, 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 no es Bartoletti, perdón, Bartoletti, fabricante de, transportadores, ese transportador, que tenemos acá atrás, no es, no es fabricado, por Ferrari, es una empresa, que se llamó, Bartoletti, y que especialmente, diseñó los, transportadores, me vuelvo a acercar, para indicarles cuál, es una pieza muy grande, muy pesada, de hecho tenemos un video especial, platicando de él, en el canal, déjenme acerco un poquito, para que lo vean, ahí está, el transportador, Bartoletti, en escala 1.18, una pieza súper chula, por ahí tenemos un review, en el canal, especialmente hecho, para esta pieza, que es una pieza muy linda, fabricada en China, por CMR, originalmente hay dos, hay una de CMC, imposible de conseguir, por el precio, y es una pieza, que se vende, en miles de dólares, pero la pieza china, de CMR, que es como, de un nivel, como de 6, 7, en términos de calidad, es accesible, o al menos, era accesible, hace algunos meses, que aún se podía comprar nueva, no, entonces, digo, no tenemos 3 mil dólares, para comprarnos el de CMC, pero sí, por ahí, podemos rascarle, unos 200, 300, para, ahorrando, obviamente, para comprar este de CMR, y bueno, ya muchísima gente, Sergio Conectado, José de León, Antonio García, desde Puebla, Víctor Ernesto Mota, Piero Ferrari, fue el hijo, fuera del matrimonio, de Ferrari, Carlos Martínez, desde El Salvador, igual, Topivilla, ya está por acá, George, desde Puerto Vallarta, ok, 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 muy bien, ok, Nelfo, en fin, Wiki Rari, de Ferrari, en Ciclopedia, la película no es sobre Enzo Ferrari, la película está sobre la crisis de la escudería Ferrari, del 57, y el accidente de Alfonso de Pórtago, muy interesante, bueno, es un poco el enfoque, pero trata de muchas cosas más también, no, o sea, no nomás es dos incidentes aislados, es una parte de la historia de Ferrari, y enfocada a conocer a Enzo, sobre todo, no, muy probablemente no habla tanto de los modelos, más bien habla de la personalidad de Enzo Ferrari, vean el trailer, vean los cortos, están bastante, bastante interesantes, yo pienso ir, y seguro, 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 me va a encantar la película, va, ok, ya tenemos 114 motores presentes, vamos a arrancar con, tírenme un modelo motores, qué modelo de Ferrari quieren que presentemos, ustedes que se las saben de todas, todas, tengo un montón de Ferraris ahí atrás, tírenme uno, díganme un nombre, y espero que lo tenga, no tengo muchos Ferraris muy recientes, tampoco tengo mucho de Ferrari, Formula 1 reciente, Formula 1 vintage, sí, y por ahí ya dice Beto Lomeli, un Enzo, Enzo sí tenemos, tenemos un par de Enzos por allá, Enzo, 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 acá está Enzo, chulada de Enzo, escala un 43, una pieza, de las de kiosco de periódicos, puesto de revistas, para que me entiendan, los de México, y bueno, muy linda pieza, déjenme ver si podemos, está pegado el capelo, me gustaría, poder verlo de cerca, voy a abrirlo, para que lo vean de cerca, ¿qué les parece? Porque, así luce mucho más, vean qué lindo modelo, y les digo, estos modelos, se vendieron hace ya algunos años, acá en México, y con un poquito de suerte, aún se pueden encontrar, escala un 43, no es, extremadamente detallado, como alcanzan a ver, en interiores, en rines, es una pieza, pues sí, con mucho plástico, con un poco de, detalle burdo, pero es un modelo lindo, que en su momento, costaban 400 pesos, el equivalente a 20 dólares, 18 dólares, de aquel entonces, y por lo pronto, para tener un Enzo, bueno, es una pieza, que puede cumplir con eso, ¿no? hay algunas marcas, especialistas, en modelos, de Ferrari, particularmente, hay una, de la cual, no tengo un solo, ejemplar, y es la marca, BBR, es una marca italiana, de modelos a escala, que hacen, los rines de aluminio, los rayos, los emblemas, todo perfecto, ¿no? por lo pronto, aquí está un Enzo, tenemos más Enzos, me estoy acordando, Beto, vamos por otro Enzo, ¿qué les parece? Otro Enzo, este ya estuvo, y por acá, por acá, por acá, ¿dónde están? Bueno, este ya lo, este ya lo conocían, ustedes motores, es la copia pirata, de Hot Wheels, y digo que es la copia, pirata de Hot Wheels, porque ni siquiera, escribieron bien, el nombre, tan no escribieron bien, que le pusieron Ferrari, con tres R's, semejante piratada, hicieron por acá, los de, ya luego corrigieron, este modelo, existe en dos variantes, con tres R's, y con dos R's, obviamente, el error, tiene, algo de interesante, y se trata, de un Super Treasure Hunt, este es, del año 2007, ya llovió, ya tiene, ¿cuántos? 17 años, órale, 17, es un adolescente esto, bueno, tenían estas pinturas, de este año, un problema, y es que, con el paso del tiempo, la pintura metálica, comenzaba a descarapelarse, en estos modelos, déjenme, sacarlo con mucho cuidado, el cartón está limpio, está impecable, pero quiero que vean, como esas pequeñas partículas, de pintura, se están desprendiendo, de la carrocería, una pintura, espectra flame, bastante chafa, que en todos los modelos, del 2007, comienzan, a despintarse, ahora que, eso no le quita, lo chulo, a este Enzo, que chulo modelo, vean que bonito está, y bueno, buscando hace ratito, les digo, me puse a abrir cartas, para encontrar, diferentes modelos, que compartirles, me encontré un Enzo, bastante chistoso, y, creo que debería ser, una pieza obligada, para todos los coleccionistas, de Ferraris, de Hot Wheels, ¿quieren ver cuál es? es un Enzo chistoso, y bueno, es chistoso, porque es el Enzo, de la serie Tund, o caricaturizado, entonces, ahí está, otro Ferrari Enzo, de Hot Wheels, pero ven esta especie, de caricatura, que hicieron, bastante chistoso, bastante divertido, y este, es un poquito más viejo, es un 2004, 20 años de edad, este sí, ya es un joven, 2004, First Editions, este fue, el número 9, de los primeros, 100 modelos, de ese año, y es de la serie Tund, como de cartoon, como de caricatura, aquí sí escribieron Ferrari, de manera correcta, y bueno, está simpático, ¿les parece? un modelo bonito, díganme en sus comentarios, ¿qué les parece, ¿qué les parecen estos Ferraris, de la serie Tund, y el Super Treasure Hunt? y por acá, George pregunta, ¿tienes un 250, GTO del 62? Si lo tenemos, y seguimos con ese, mi querido George, por ahí vayan poniéndome, ¿qué modelos quieren que compartamos? Tengo un surtido rico de modelos, entonces seguramente encontraremos algún modelo que les guste, voy a regresar por acá, estos modelos a la mesa, tengo ya los 250 GTOs, para compartirlos con ustedes, Fer RT, ¿cómo estás, mi querido Fer? a ver, buenas noches, ¿abrirías ese Enzo del 2009 o no? No, ¿para qué lo abrimos? Hay que dejarlo así, ya bastantes años pasaron, aparte, como se está despintando, se está descarapelando la pintura, capaz que aceleramos el que pierda la pintura, ¿no? y aparte sería tirar a basura el cartón que tiene el error, esa pieza es valiosa porque hay un error en el cartón, no valiosa, es una pieza simpática, creo yo, sí, vale algunos centrabos, pero valioso algo que es, no sé, vale una fortuna, mi punto de vista, Salvatore, buenos noches a todos, voy llegando, ¿cómo sigue? ¿qué pasó Salvatore? ¿cómo estás? Voy a omitir esos comentarios, Pepe Mata, en ese casting se ve también el negro mate, el negro mate, ¿cuál? ¿el Tund? Ese no, no sabía yo, hay muchos, hay un montón de Ferraris de hecho, hay gente que colecciona Ferrari de Hot Wheels, yo seguramente tengo muchos más, pero apenas abrí una caja, lo vi por ahí y saqué este, ¿no? más un par de supers que tenía yo acá atrás, en la vitrina, ya los juntamos, y es lo que tenemos en la mesa, para compartirles el día de hoy, Pepe Mata dice, un Ferrari Dino, ahorita vamos con un Dino, pero mientras nos arrancamos con, con esta chulada, esta es una pieza muy chula, vean que lindura, es un Ferrari 250 GTO, fabricado por la marca Aurora, en Estados Unidos, es un modelo para armar, en escala 1 a 25, la ilustración está súper chula, y muchos pensarán, Antonio, ¿por qué no le quitas ese celofán horrible, que no nos deja ver, el modelo de armar, una simple y sencilla razón, ¿sí? Este celofán horrible, tiene 60 años, y es el celofán original, este juguete nunca ha sido abierto, ¿sí? Lo conseguí en una subasta en Ebay, así hace ya un poco tiempo, y, bueno, es un modelo para armar, con una ilustración espectacular, pero sí, el celofán está cerradito, original, nunca antes abierto, vean que lindura de pieza, motores, es uno de mis modelos consentidos de armar, y me encanta que viene por acá atrás, este neumático de Dunlop, que está aquí en esta pista, ¿qué pista será con ese neumático de Dunlop? ¿será Silverstone? Piense, es una buena pregunta, ¿qué pistas europeas tenían en los años 60's, el neumático de Dunlop? Silverstone en Inglaterra sí la tenía, pero no sé si Le Mans, o Le Mans también, lo que no me acuerdo es si el de Le Mans también era de Dunlop, ¿alguien se acuerda? ¿alguien se acuerda de qué decía el neumático que estaba en Le Mans? Este arco, que estaba sobre la pista, no sé si Nürburgring también tendría un neumático como este, Le Mans, sí, Le Mans también, dice George, el 250 GTO es el más Ferrari de todos, es una chulada, y es uno de los Ferraris más lindos y más valorados que existen, la mayor parte de ellos se usaron en competencias en los años 60's, luego entonces, cada uno de los coches que se llegan a ver que salen en subastas, regularmente tienen linaje, tienen historia de carreras, de triunfos, de pilotos importantes, y por esto mismo, cuando alguno sale en subasta, se venden en cantidades estratosféricas, y bueno, ya les compartí, ya les compartí el 1 a 25, ahora les voy a compartir mi chiquito, creo que vean qué lindo, qué lindo está este, mira Salvatore, qué chulada, 250 GTO, en escala, 1 a 87, 1 a 87, pero este fue fabricado por la marca Monogram, una pieza muy linda, fíjense que estos modelos en esta escala, regularmente los fabrican marcas norteamericanas, como Viking, Herpa, Bush, y ninguno de ellos tiene un Ferrari 250 GTO, luego entonces, el que Monogram haya hecho este ejemplar, está súper bien, porque nos da la oportunidad de poder tener en una colección, en escala, un 60, un 80, un 87, perdón, un Ferrari también, no, 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 chulo, y aparte estos muy bonitos, les pusieron base metálica y todos, porque tienen la marca en la parte de arriba, Monogram Models, 1999, ya tienen algunos pocos años, vean esa parte trasera, para los amantes de los autos pequeñititos, es una muy, muy buena pieza, dice, el boss, saludos Toño, qué hermoso está el 250, muchas gracias, Monogram lo hizo muy bien, en escala 1.87, definitivamente que sí, Oscar Iván, dice Wikirati, de Ferrari's Encyclopedia, correcto, el arco de Le Mans, es el de Dunlop, Nürburgring también lo tenía, y en algún momento, SPA también lo tuvo, y también Silverstone en Inglaterra, acabo de ver un libro de Silverstone, y estaba el arco de Dunlop, aparte que Dunlop es una marca inglesa, no es marca italiana, ni alemana, es inglesa, entonces era muy común, que en las pistas inglesas, pues pusieran esa publicidad, de la marca tradicional del país, 250 GT Short Wheel Base, ese WB significa Short Wheel Base, o distancia entre ejes corta, ahorita vamos a buscar uno, sí tenemos, sí tenemos 250 GTB, vamos por uno ahorita, Oscar Patiño, qué tal amigo, un gusto ver tú en vivo, sabrás algo, o tienes el Enzo Can Oil, el que está solo, sin el 250, saludos, y seguimos, no sé cuál sea Oscar Patiño, si nos regalas una foto, en el garaje de los motores, podríamos aprender todos, de cuál es este modelo, porque yo no lo conozco, Maribel nos pide un California, ahorita vamos con California, Maribel, primero busco el Short Wheel Base, ¿qué es el garaje de los motores? es nuestro grupo de Facebook, es un grupo en el cual, tenemos una comunidad, de coleccionistas de todo el mundo, que coleccionan autos a escala, algunos reales también, de diferentes escalas, marcas, tamaños, y toda la comunidad, comparte ahí sus colecciones, luego entonces, si aún no estás, en el garaje de los motores, en Facebook, te lo estás perdiendo, vale mucho la pena, y voy con el California, ahorita Maribel, déjenme nomás buscar, el 250GTSWB, por lo pronto, regresamos estos a la mesa, porque si no al rato, no voy a caber, de este lado, y, déjenme buscar, este no es, este no es, bueno aquí tengo, vean que chulada, no habíamos acercado este, este está bien lindo, vean, otro 250, italiano, de esta marca de modelos, que se llama Bang, Bang, muy chulos, y aparte es lindo, el poder ver un Ferrari, en un color diferente, porque regularmente, encontramos Ferraris rojos, si son lindos, los Ferraris rojos, pero, encontrar modelos, en otros colores, alegra la pupila, oigan este está lindo, está súper chulo, vean que lindura, y como es uno de, de pista, de competición, trae los faros, cubiertos, la etiqueta, de la caja, dice que es un Ferrari, 250, perdón, 250 GTO, entre comillas, dice, SPA 65, o sea, que corrió, en SPA, Franco Champs, en el año, muy probablemente, y es una pieza, bastante linda, por el ángulo, que lo vean, le damos una vuelta, es una pieza, que no tiene pérdida, muy chula, un aplauso para, un aplauso para, la marca Bang, que nos regala, esta joya, bastante, bastante, chulo, aparte, le incluyen, esta toma de aire, alcanzan a ver, tiene sus oportunidades, sigue siendo un modelo, relativamente sencillo, relativamente económico, hay algunas cosillas, que no me acaban de encantar, como cuáles, por ejemplo, la tipografía, que usan para los números, muy normal, no sé si hayan sido, los números como estos, en la época, son modelos artesanales, hermanos, sencillos, bonito, el que viene cada uno, de estos modelos, con una tarjeta descriptiva, que platica, sobre el modelo, dice que este, es un 250, GTO, año 62, 63, carrocería, Scaglietti, es el diseñador, motor 12 cilindros, en B, con, 300 caballos, 300 caballos, tenía en aquel entonces, nada, para los modelos, de hoy, vamos a regresarlo, a su estuche, y ahorita vamos, por el short wheelbase, que creo que ya sé, dónde está, voy por él, voy por él, vamos a buscar otro, este no es, por acá debemos tener uno, y es que hubo un montón de carreras, déjenme acerco algunos, qué chuladas estos modelos, estos la verdad, ya ni me acordaba que los tenía, vi una caja hace ratito, compré una colección completa, hace ya algunos años, este es un 250, TDF, no sé qué signifique eso, pero ven qué lindo, un Ferrari en color azul, no, ah, Tour de France, TDF, vamos a sacarlo, para que lo puedan ver, oigan, qué chulada, de modelo azul, les digo, los mismos números, no, no me encantan, esas numeraciones, parecen que le pusieron, la misma tipografía, a todos los modelos, de la serie, los limpiadores, un poco burdos, pero al final, nos regalan un modelo, de competencia, que no se ve, y no se consigue, en ninguna parte, este Tour de Francia, seguramente por eso, es azul, azul, para confundir, a los franceses, y es que, bueno, desde, desde los años 20, hay una tradición, no sé si se habían percatado, de esto, pero, los ingleses, usaban un color tradicional, que era el British Racing Green, el verde de carreras, inglés, que es muy clásico, en los jaguares, por ejemplo, en los Bentley, los franceses, usaban el azul, en los Bugattis, en Talbot, en muchas marcas, más de competencia, los italianos, el rojo, en los Ferraris, igual Maserati rojo, igual Alfa rojo, en cada país, como que tenía su color, entonces, pienso yo que, llevar a competir, un Ferrari azul, a Francia, pues causaba un poquito, de incomodidad, en los franceses, porque, les pintabas, de su color, un coche, que no era francés, ¿no? ¿Qué opinan? Italia, el amarillo, también, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No se ven bien los Ferraris Azules? Es el único Ferrari azul, que tengo en toda la colección, se ve raro, se ve diferente, coincido contigo, pero también, hoy en día, también se pintan Ferraris, de colores muy diferentes, ¿no? Vale la pena, de pronto, darle un poquito de surtido, y que no, sea puro rojo, 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 rojo y amarillo, ¿no? Algo diferente, ilustra, viste, bastante bonito, no, este es un 275, ¿Dónde estará, un 250? Déjenme guardarlo, porque si no, al rato, no vamos a caber, motores, dice Gerardo, hola Toño, ¿crees que tener el Ferrari 750, el Monza, la carrera panamericana, la Model Best, color negro, yo el 1.2, no que no lo tengo ese, faltan, no saqué los Ferraris, de la carrera panamericana, también tenemos Ferraris, panamericanos, y esos no los saqué, habrá que hacer otro programa, motores, nos faltaron Ferraris, por aquí tengo otro par más, que ahorita los compartimos, a ver, también sucede que, platicando de Ferraris 250, hay un montón de Ferraris, ahorita vamos con otros más, vean, me encontré el 750 Monza, que nos está diciendo, Gerardo de Jesús, pero este no es el de la carrera panamericana, este es de otra carrera, este corrió en Monza, Miento, este corrió en Woodwood, en Inglaterra, qué lindo está, y me encontré otro, que no es 750, este es un 860, muy parecido, Monza, hay una gran historia, ¿saben qué? también estoy aprendiendo, o entendiendo ahora, que como ustedes pueden ver, hemos estado coleccionando Ferraris, sin ninguna estrategia, sin saber cuáles tenemos, sin saber cuáles existen, sin saber cuáles nos faltan, y hay tantos modelos de Ferrari, porque obviamente, había Ferraris de pasajeros, Ferraris de competición, prototipos, Formula 1, este, es imposible, y íbamos comprando lo que había, sin enfocarnos, en qué tipos de modelos nos faltan, cuál nos gustaría conseguir, de qué carreras, por ejemplo, y bueno, aquí hay un ejemplo, más de esto, muy probablemente, este podría ser un SWB, confírmame por ahí, Alex, si te parece que este podría ser, un 250 SWB, short wheelbase, tal vez sí, por acá, Will, ¿qué tal mi Will? Buenas noches, tendrás Ferraris, conducidos por unos rodillas, creo que tengo uno, pero no lo trajimos a la mesa, el día de hoy, habrá que traerlo, para el próximo miércoles, Beto Hot Wheels, saludando, ¿quién más por acá? Ferrari NART, tengo un NART, tampoco apareció, en esta apertura de cajas, donde llenamos la mesa, debe de aparecer más delante, algo de F40, sí tenemos F40, pero antes que esto, Maribel, nos encargó un California, vamos por el California, y ahorita, déjenme les platico, un poquito más de estos, este coche, es un Ferrari muy particular, que me gusta muchísimo, este, en lo particular, es una pieza de sólido, francesa, de los años 60's, con suspensión, rines de rayos, muy bonito, metálico, está pesado, abre, sus puertas, tiene moving parts, tiene, respaldos que se abaten, mucha mejor calidad, que, el McGregor, que compartimos, hace ratito, el color, ¿qué les digo? el color no tiene nada que ver, tenemos de este modelo, dos variantes, aquí tenemos uno más, hecho igual, es el mismo coche, sólido, Ferrari, pero está hecho en color aluminio, y este es un color verde, deslavado, pálido, triste, sin gracia, pero es una variante de color, qué lindos están, obviamente, el color aluminio, luce mucho más, y les digo, es uno de mis Ferraris favoritos, este viene con los faros, completamente fundidos, en el casting, y este viene con unos faros, añadidos, como de acrílico, alcanzan a ver, no son, reflejantes, no son, no son, no son, de brillante, que les digo yo, es simplemente un pequeño acrílico, con un espejito por detrás, se ven bastante bien, y bueno, luce muchísimo, y este modelo, ahorita les platico un poquito más, porque este modelo, también se fabricó en México, por McGregor, y ahí tenemos ya, un surtido rico, en la primera fila, que ahorita les voy a compartir, vámonos con, el que nos pide Maribel, California Spider, ven que chulada, esta es una joyita, de la colección, de los motores, joyita colección, este es hecho por Bandai, en Japón, en los años 60's, un Ferrari, que como lo ven, está nuevo motores, tenemos la caja original, de este Ferrari, de hecho, podríamos ponerle pilas, a ver si funciona, y bueno, prende los faros, prende, creo que no prende, los traseros, prende los faros, mueve las ruedas, tiene velocidades, tiene reversa, tiene claxon, hace algunas, cosas simpáticas, vamos a probar, a ver si funciona, debería funcionar, creo que ya lo probamos, alguna vez, hace, algún tiempo, aquí en el canal, le echamos un par de pilas, cruzamos los dedos, y vamos a ver, si funciona, off, hoy no quiere, hoy no quiere, no, no, estas pilas, creo que ya no sirven, no, déjenme probarlo, probarlo en la semana, con unas pilas, que funcionen, para que lo podamos, demostrar, el próximo miércoles, pero por lo pronto, les digo, es una pieza, véanlo por debajo, una pieza de Bandai, hecho en Japón, limpio, limpio, creo que nunca he estado, en el suelo, caminando este coche, así de nuevo está, Ferrari California, convertible, es un Spyder, aquí entra un poco, de terminología, automotriz, para los americanos, los vehículos, sin toldo, o sin techo, son vehículos, convertibles, para los alemanes, son vehículos, cabriolets, pero para los italianos, son Spyder, es como se le llama, a los convertibles, que chula, de modelo, por acá nos platica, Wiki, Wiki Rari, sabe muchísimo de Ferrari, ya nos está ilustrando, aquí en el chat, con algunas informaciones, súper interesantes, dice, ese 250 GTO, es distinto, al 1 a 25, que mostraste, el primero, es de la serie 2, y el amarillo, es el serie 1, los distingues, por las tomas, de aire al frente, orale, muchísimas gracias, por el dato, Wiki Rari, muy, muy interesante, aprender todo esto, y les digo, nos falta un montón, para aprender de Ferrari, por eso mismo, no me dio tiempo, de hacerlo ahora, pero ya tengo aquí, a la mano, mi biblia de Ferrari, que les compartí, el programa pasado, que viene, todos los autos, desde el primero, desde el autoavio, construcciones, hasta el 2005, me parece que viene, este libro, que es cuando se editó, pero viene, coche por coche, un poquito de historia, de cada uno de ellos, entonces, se vale, ponerse a leer, no solamente tener coches, sino también, aprender un poquito, de los diferentes modelos, que nos gustan, ¿no? Déjame, buscar una información, rápido, del 250, si quiero diferenciar, el 250, 2 más 2, y hay varios modelos, el problema de este libro, es que vienen mezclados, los de competencia, con los de, aquí está, el 250 GT Spider, vean, qué chulada, este es 59, y 400, aquí está el otro, 250, GT 2 más 2, que es como el sólido, que acabamos de ver, en escala 1.43, el sólido ese verde, feo, y el color plata, muy bonitos, ¿sale? y este coche, fue diseñado, fue lanzado, en el auto show, de París, de 1960, y, es un Ferrari, familiar, porque es para cuatro personas, dice, la literatura, fue hecho por, pininfarina, interesante, 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 ok, vámonos, les quiero compartir, algo padre, este mismo Ferrari, el Ferrari es sólido, ¿sí? me voy con, diferentes versiones, vean que lindo, el 250, 2 más 2, el sólido que vemos ahora, es una pieza, les digo, metálica, pesada, bonita, y de este mismo modelo, en Italia, también se hicieron, reproducciones, no tengo ninguno italiano, pero tengo uno, mexicano, que es, esta chulada, los Ferrari, 250, GT, 2 más 2, mexicano, son, piezas, extremadamente, raras, que llevo, cazando, y coleccionando, pues, prácticamente, desde que me acuerdo, como podemos, diferenciarlos, son copias, de Politois, y lo más bonito, de ellos, es que dicen, en la base, McGregor, México, alcanzan a ver, la pieza original, aquí decía, debajo, Made in Italy, pero para México, McGregor, puso su sello encima, puso el país, México, y el resultado, fue una pieza, de súper lujo, les digo, extremadamente, raros, hoy por hoy, son, son, joyas, realmente, ¿alguien tiene alguno, de estos, mexicanos, son, son difíciles, de ver, nos platica, Custom, Farías, 46, en España, están saliendo, de Plata de Agostini, los Formula 1, en un 18, y el primero, es el de Carlos Zain, que por 15 euros, está bien de precio, porque ya los demás, suben demasiado, el Lancia, Ferrari, D50, de Fangio, si lo tenemos, pero, no lo traigo, a la mesa, ahorita, Guillermo, próxima semana, estos McGregor, son difíciles, de ver, acá, en México, en otros países, yo diría, que son prácticamente, imposibles, y imposible, raro, quieren ver uno, mucho más raro, todavía, un sobreviviente, motores, que significa esto, es un modelo, que nunca, fue sacado, de su estuche, este, como cosa interesante, vean como, le pusieron, estas calcas, como con una especie, de papel, cuché adhesivo, a manera de, franjas blancas, pintadas en los costados, el adhesivo, ya se ha, sudado un poquito, se ve ya, un poquito manchada, la etiqueta, pero aún está presente, el capelo, tiene algunos, pequeños daños, son capelos, bastante, bastante frágiles, bueno, aquí está, este Ferrari, que les digo, es una pieza, muy rara, sacamos el modelo, del capelo, para que lo podamos, disfrutar, y este, este si, nunca, ha sido, removido, de la base, del estuche, esto es, oro motores, para mí es oro, no sé para ustedes, pero, como coleccionista, de McGregor, esta es una de las piezas, más, más, más difíciles, porque todos los Ferrari, son bonitos, obviamente, pero estos aparte, eran un poco frágiles, es común, no, no es común, es muy raro, de encontrar un modelo, de estos, completo, o a pedazos, y regularmente, se les rompían las puertas, las puertas, abren poquito, vean, esta puerta, no abre más, estaban mal hechos, luego entonces, llegaban a las manos, de un niño, que quería abrir la puerta, un poco más, y se rompían las puertas, tengo como, cinco o seis modelos, a los que les falta, una puerta, y encontrar uno, así con capelo, les digo, es algo, muy, muy, muy difícil, de ver, yo creo que nada más, tengo este, así, en su estuche original, y les digo, una pieza, de súper lujo, por acá, tenemos, un surtido, de variantes, que para mí, es, un deleite, vean, esta otra variante, en este color azul, son juguetes, obviamente, yo sé que, en la realidad, Ferrari nunca pintó, un modelo, en este azul, pero vean, qué lindos se ven, encontramos aquí, una variante, de interiores, en un color marfil, el anterior, era de color gris, piezas, súper chulas, y nuevos, aparte, estos están, nuevos, 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 sus faros, con un pequeño, brillante allá, otra variante más, este color, está igualmente, raro y lindo, Ferrari, en un color café, parecido, al dulce de leche, a la cajeta, es como se le llama, en México, al dulce de leche, vean, qué bonito, el color, no está repintado, es su pintura, original, sé que no está repintado, porque tengo dos modelos, uno muy lastimado, muy jugado, y este que está prácticamente, nuevo, igualmente, Politois, hecho en México, los Ferraris mexicanos, es un tema, que deberíamos hacer un video, algún día de esto, ¿no? bueno, ya pasamos por el azul metálico, el café, el color aluminio, vámonos con uno, en color dorado, este sí tiene, ligeras marcas de uso, de juego, pero sigue siendo, un modelo, muy raro, este color, este color es, este color me vuela la cabeza, tiene por acá, la pelucita, vean, este color, azul, perlado, un poquito diferente, al, primer azul, que mostramos, y esta variedad, de colores, que hizo, McGregor, para México, es realmente, un deleite, a la vista, ¿cómo lo ven motores? Esto que les estoy compartiendo, no está en ningún sitio de internet, no hay páginas, no hay fotografías, prácticamente, es la primera vez, que están saliendo a la luz, estos modelos, y los estamos compartiendo, no los tiene ningún coleccionista, en Italia, ni en Francia, que son los, los que más coleccionan, tipo de modelos, no existen, no hay, ¿no? y por si fuera poco, tenemos, un abanico de colores, riquísimo, vean este color, verde metalizado, un poquito diferente, al anterior, este era más azulado, a este le falta, un pedacito, de la defensa, pero el color de pintura, es, súper especial, está en buenas condiciones, pero, nada más, este detalle, de la defensa, le quita, por ahí, algunos puntos, y aquí tenemos, otra pieza, en un tono, de color dorado, diferente, también, hay variantes, de tonos, vean este oro rico, y este oro, un poco, metálico, claro, y todos ellos, son mexicanos, piezas, súper lindas, ahora, ¿saben por qué me gustan, los Politois McGregor? me vuelan la cabeza, motores, y bueno, esos fueron todos los, 250 GT2, más 2, unas chuladas, déjenme regresar, algunos acá a la mesa, porque si no, ya no quepo acá, con ustedes, un montón, voy a dejar así, la mesa, toda la semana, para poder, seguir disfrutándolos, dicen por acá, Toño, un testa rosa, dice Krieger, vamos por el testa rosa, tendrás unas 10 variantes, de 250 McGregor, pues deben ser, unas 2, 4, 6, 7, 8, tengo como unas 13, pero a algunos les faltan, por aquí los tengo, les faltan algunas piezas, lo que les digo, los tengo sin puertas, es un color cobre, muy bonito, le falta una puerta, se rompió cuando la abrieron, y le faltan las defensas, hay otros colores diferentes, y pueden seguir saliendo colores diferentes, porque hay, en McGregor, hay un abanico de colores enorme, ¿no? Mientras que en Italia, los Politois, los había de 2 o 3 colores, aquí hay, pues 10 o 12 colores, para cada modelo, Javier Sila llegando, muchas gracias Javier, ya estamos mejores por acá, con toda la actitud, Julio Ortega, excelente colección, muchas gracias Julio, son mi pasión, son mi veneno, los Ferraris de Politois, y tenemos otros, otros modelos, quieren ver, ahorita voy con el Testarosa, les voy a enseñar una probadita, de lo que viene ahorita, probadita, probadita, esto es juguetón, no es un modelo 100% exacto, pero vienen unos Ferraris, esto creo que tampoco, nunca lo hemos compartido motores, estamos empezando el año de lujo, quiero que vean, que lindura, que lindura de cajita, que incluye 6 modelos, de autos de carreras, de McGregor, esta cajita es rara, rara, rarísima, 6 modelos, de autos de carreras, este es un estuche, de autos, de juguete, de los años 60's, ya por ahí estamos, distinguiendo, los Ferraris, Coopers, Porsche, es un Porsche, Ferguson, aquí están los nombres, Ferguson, Porsche, Lotus, Cooper Climax, Ferrari F1, y Ferrari Sport, el F1, es el Sharknose, y el Ferrari Sport, ahí viene, a un costado, y igual tenemos, un surtido rico, de modelos, lo bonito, es que no solamente, es la caja, la caja está, original, y viene llena, con todos, los modelos, que traía originalmente, este estuche, vean que, chulada motores, esto no se ve, en ninguna otra parte, en internet, más que aquí, en historias de motores, vean que lindos, estos modelos, originalmente, no los fabricó, en Italia, Politois, son copia, de otros modelos, fabricados, también en Italia, pero por otra marca, que se llama, INGAP, I N G A P, INGAP, y están chulos, de bonitos, y luego, me encantan, los colores también, que vean, que colores tan raros, que colores tan exóticos, el fabricar, un Ferrari Sharknose, les quedó un poco, medio burda, la nariz de tiburón, pero vean esa parte, trasera, que linda se ve, las ruedas, nunca han tocado el piso, están limpiecitos, aquí dice, por acá, Ferrari F1, de McGregor, nuevecitos, los modelos, qué tal, entonces, está este, que es un modelo, y luego está, el Ferrari Sport, que esto es, es un modelo, que igual tiene, muchísimas variantes, de colores, vean qué lindo, está este tono, de azul, y aparte, McGregor, generaba, unos colores, medio perlados, medio metalizados, que brillan, y que lucen, increíbles, y estos, han vivido, en esta cajita, no sé, 60 años, no tengo, una fecha exacta, de cuando fueron fabricados, muy de vez en cuando, llegan a verse, estos modelos, sueltos, los parabrisas, se rompen, muy fácilmente, ya no vienen, los parabrisas, las llantas, regularmente, hay llantas negras, y llantas grises, estas son las más viejas, las grises, pero, aparecen todas sucias, todas desgastadas, las calcas, ya, afectadas, dañadas, estos, nunca, 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 han sido jugados, y aparte, vean el piloto, qué bonito está, pregunta José Luis, que si pueden ser, de finales, de los 50, no, McGregor, fabricaba, en ese entonces, otro tipo de productos, y por lo que sabemos, de la historia de McGregor, es a mediados, de los 60, que viajan, a Italia, en un viaje de placer, conocen, a los dueños, conocen primero, los politois, buscan, contactar, a los dueños, de la fábrica, lo logran, y consiguen, y consiguen un acuerdo, para traerse maquinaria, traerse los moldes, y comenzar a fabricar, aquí en México, todos los modelos, que al final, no se fabricaron, todos los modelos, pero sí, no sé, como el 98%, de los modelos italianos, fueron hechos, también, en México, en cantidades, mucho más limitadas, obviamente, porque había, muchos menos coleccionistas, por acá, que en Italia, que en Francia, que en Alemania, que son países, naturalmente, coleccionistas, de autos, de modelo, a escala, ¿sale? Entonces, les digo, este estuche, en mis 45 años, de coleccionista, he visto dos veces, este estuche, este es uno, y el segundo, pues ya no lo compré, porque ya no había recursos, y ya lo teníamos, pero por lo pronto, tenemos uno, en la colección, tiene un pequeño daño, por acá, viene lastimada, en esta parte, la caja, pero, al final, luce muchísimo, 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 el día que hagamos, un libro de McGregor, este va a ocupar, doble plana, doble página, y para poder ilustrar, estos modelos hermosos, como nota curiosa, para quienes han visto, los cochecitos de carrera, de McGregor, que de pronto, se venden en estuches de plástico, estos, estos usan, a veces, una ilustración de papel, y trae esta misma escena, esta misma fotografía, pero ya los coches, son diferentes, con llantas de goma, más burdos, de otra generación, pero usaron la misma ilustración, que tenían, que provenía de esta caja, pregunta Gilberto, pregunta, ¿será que Politois, haya en Estados Unidos? Seguramente que sí, Estados Unidos, importó modelos, a escala, desde finales, de los años 60, desde que comenzaron, todas estas marcas, importaba Corgitois, Dinky Toys, Politois, todas las marcas, que había en aquel entonces, no eran tan comunes, no eran tan fáciles, de encontrar, eran un poco caros, también, aún no existía Hot Wheels, en aquel tiempo, Pregunta George, ¿por qué el F-50, no es considerado, un Ferrari? Muy buena pregunta, ilústranos George, o a ver, ¿qué motor sabe por ahí, la historia? Ven Micha, ven, por ahí ven la colita, no se quiere acercar, la Micha también estuvo malita, el día de ayer, se comió un plástico, de burbuja, y él estuvo vomitando, todo, toda la noche, no nos dejó dormir, están hermosos, dice Efren Casillas, gracias Efren, son uno de los tesoros, de la colección, andamos persiguiendo, una arañita, ya la matamos, y luego vean la parte, déjenme acercar la cámara, para que vean, todas las variantes, de colores, que tenemos en estos Ferraris, no saqué los de los Shark Knows, pero quiero que vean, de este Ferrari, todas estas variantes, de colores, que tenemos, de este mismo Ferrari Sport, que viene en la cajita, desde verde, dorados, diferentes tonos, cobre, rojos oscuros, naranjas, azul pastel, azul celeste, increíbles, y me encantan las variantes, como ustedes saben, entonces, estoy loco, atrás de ellos, cazándolos, cada que veo, algunos se me van, los ojos, más Ferraris, más Ferraris, a ver, preguntaba Gilberto Gmd, ¿por qué el, perdón George, ¿por qué el F50, no es considerado un Ferrari? Es una buena pregunta, a la cual no tengo, una respuesta, alguien que nos pueda, intentar, apoyar, Pepe Mapache, dice, la mecha se solidarizó, solidarizó contigo, efectivamente, se fue a comer un pedazo de plástico, de burbuja, y estuvo, no, yo no estuve vomitando, pero sí, la mecha estuvo malita ayer, toda desganada, durmió con nosotros, que nunca lo hace, dice Gilberto Gmd, gracias, empezaré la cacería de esas marcas, para quienes están en Estados Unidos, pueden buscar, en eBay, hay Politois, Politois, hay muchísimos modelos, y hay dos series, hay una serie de plástico, como estos modelos, que compartimos, del 250, 2 más 2, que son modelos, de finales de los 60, los italianos, y hay una serie de metal, que son de los años 70, y hay mucho Politois, para México, es un poco más escaso, y los Politois mexicanos, regularmente, se vendieron en México, muy pocos, han salido, a través de subastas, y están en colecciones, europeas, o italianas, principalmente, ¿no? Javier Sila, nos platica, Tomica está sacando, una serie de Ferraris, muy realistas, al mismo nivel, de, mini GT, la serie se llama, Limited, Vintage, Neo, gracias por el dato, Javier, de hecho, me estoy acordando, que no saqué, los Ferraris de Tomica, para ponerlos en la mesa, esos suman, como 4 o 5 Ferraris más, porque está el 308, el 512, Berlinetta Boxer, y ya de las series nuevas, también tengo algunos, Ferraris modernos, vamos a sacarlos, aquí está la cajita, vamos a sacarlos, de una vez, esta cajita, no es, esta cajita, no es, tenemos cajitas, por todas partes, motores, este estuche, no es, uy, sacamos 3, 3 más motores, que no es la serie, que me estás diciendo, estos son serie, Tomica Premium, estos son diferentes, y ahí está el testarosa, que nos estaban diciendo, hace unos instantes, el Ferrari Dino, que teníamos pendiente, de compartir un Dino, aquí está, y también tenemos, un F40, 3 piezas, oigan, nunca los he abierto, que les parece que abrimos, abrimos, cual quieren que abramos, el testarosa, el Dino ya está abierto, vamos con el Dino, y ahorita abrimos otro, dice José Luis Navalón, los politoyos italianos, son caros en Europa, sobre todo, en buenas condiciones, porque es común encontrar, politoyos en Europa, acuérdense del video, de Roma, de la tienda, del planeta, del coleccionista, encontramos varios, en esa tienda, pero estaban, ya jugados, con detalles, no estaban al 100, oigan, está lindo, está lindo, vean el Dino, de Tomica, está chulo, y creo que no tenía ningún Dino, acá en la mesa, o si, a ver, un Dino, 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 275, 275, 250, 250, 250, 250, 250, no, no tenemos ningún Dino, pero por lo pronto, este ya, palomita para un Dino, ya tenemos un Dino, en la colección, modelo nombrado, en honor a Dino Ferrari, hijo de Don Enzo, dice Javier, claro, esos son los premium, la otra serie, tiene más detalles, determinación, y accesorios, hay que buscarlos, mi querido Javier, por lo pronto, estos, están súper chulos, creo que cuando compré, estos, los compré los tres juntos, porque dije, wow, ni por cuál decidirme, de una vez los tres, y están bien bonitos, y por alguna extraña, extraña, razón, nunca he abierto, el F40, así como tampoco, el Testarosa, vamos con el Testarosa, lo abrimos motores, vamos a abrirlo, dice José Luis Navalón, que los Politois nuevos, cuestan en Europa, unos 1800 pesos, unos 100 euros, y sin su caja, creo yo, nada más, nuevos, así en buenas condiciones, y comunes, sí, porque los, los McGregor, son todavía más raros, saben que no soy fan, de ponerle, precio, ni andar diciendo, cuánto valen las cosas, y agarré a la micha, y agarré a la micha, hola motores, qué les parecen, mis Ferraris, se están divirtiendo, espero que sí, ahí los dejo con papá, yo me voy, a morder, a otra parte, ah, Testarosa, sal de tu cajita, ay, está lindo, está lindo motores, está, chulo, vean, qué chulada, Testarosa, wow, los rines, son, súper parecidos, qué haces, no te comas, los plásticos, te enfermaste ayer, fuera de aquí, órale, quiero que vean algo motores, quiero que vean algo, no sabía yo que esto, hacía esto, abre los faros, tiene una palanquita, y abre los faritos, wow, miren qué bonitos ojitos nos hace este Testarosa, autores, está lindo el modelo, ya lo tienen, hay que buscarlo, porque realmente vale la pena, y si aparte lo hay en esta serie NEO con más detalle, oigan, a lo mejor este hasta queda sencillo, por lo pronto, Testarosa, check, listo, no sé si también teníamos un Testarosa, un 43, déjenme ver, testarosa un 43, no, 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 no saqué mi dinero, ah, tengo uno más pequeñito, Testarosa de monogram, en escala, 1.87, para que se den idea el tamaño, 1.64 y 1.87, ahí están los dos Testarosas, y blanco como el de Miami Vice, para quien no tenga la menor idea de qué es Miami Vice, es una serie de los años, que será como 80, principios de los 90, donde unos policías en Miami hacían peripecias, y al actor Don Johnson le dan un Testarosa blanco para tirar rostro mientras aplica la ley, qué lindo modelo, igual con su base, metálica, no muy bien acabada, porque, vean como hay una especie de corrosión ya en el metal, dice Custom Farías, la inteligencia artificial nos dice que el F-50, no se basó en ningún modelo anterior, sino que fue diseñado desde cero, con tecnología de Formula 1, con eso sí lo sabemos, pero por qué no sería un Ferrari, si lo hizo Ferrari, es lo que no entendemos, ¿no? En el Lobo de Wall Street, aquí nos dice también Krieger, salió otro Testarosa blanco, claro, y también traen un Dayton Spider, muy cierto, muy cierto eso George, ¿no? Ya anda por ahí Eduardo Tomé, ¿qué tal Lalo? ¿Cómo estás? Pues este me gustó, motores, voy a tirar ya estos plastiquitos, aquí nomás, la micha anda queriendo masticarlos, les digo, ayer estuvo malita, porque le hizo daño, un plástico, burbuja que se encontró, no sé dónde, vamos por el F40, y nos falta un F50, no tengo F50, motores, es uno de los Ferraris, que yo pondría en una lista, de los Ferraris que me faltan, conseguir un F50, mini GT no, no he hecho Ferraris todavía, ¿verdad? mini GT tiene por ahí una oportunidad, si se le ocurre hacer, ando tirando todo, motores, si me gusta, si me gusta, como lo ven, los rines igual, súper parecidos, sé que no es el Nio, no es el más detallado, pero oigan, vean el emblema de Ferrari, en la parte de atrás, los escapes, está, para la escala que tiene, y aparte, debe de abrir motor, sí que lo abre, sí que lo abre, y ahí se ven, sus 12 cilindros, oigan, qué bonita pieza, este no tiene accionamiento, es que a este no se le abren, no, si se le abrían los faros, pero este no los activa, desde acá, si se le abrían, no se le abren los faros, buena pregunta motores, ya tengo la duda, ¿por qué tiene los faros, en esta forma, si tiene faros, en la parte de abajo, habría también otros faros, en la parte de arriba, ya tengo la duda, y no me voy a quedar con la duda, ¿no? Ferrari, F40, Headlamps, cuando busquen en Google, busquen siempre, en inglés, que hay muchos más resultados, de búsqueda, y aquí estoy viendo una foto, donde, abren los faros, y prenden los de arriba, y prenden los de abajo, entonces, los cuatro faros, prenden, en el F40, ya aprendimos algo motores, entonces, tiene dobles faros, unos en esta sección transparente, y otros más, en la parte de arriba, que también abren, vean el detalle, de los asientos rojos, qué bonito detalle, de Tomica, que no puso, todos los interiores negros, sino que, tuvo el detalle, de poder poner, esos asientos, de un color diferente, al interior, lo que sí les quedó, un poco grande, es el espejo retrovisor, del parabrisas, vean que enorme está, fuera de eso, creo que, muy bien, un aplauso para Tomica, por este modelo, creo que, no os gusta, fue un buen acierto, de Tomica, el haber hecho, este tipo de Ferraris, alguien sabe, si me faltan más Ferraris, de esta serie, cuántos Ferraris, más habría, hay que buscar, pregunta, Toy Collectable Volkswagen, por el 308 GTS, 4 válvole, de Kiosho, eso es una chulada, una vez, me lo ganaron, aquí en, a la venta, y me quedé, con las ganas, querían mucho dinero, di la vuelta, y para cuando regresé, en el tianguis, ya lo habían vendido, no es posible, si estaba, súper alto el precio, como 9 mil pesos, era bastante dinero, pero luego vi, que es lo que realmente vale, es un modelo escaso, y está súper lindo, posiblemente, uno de los mejores, 308 GTS, en escala, un 18, diría yo, ah, qué buena pregunta, de Maribel, Toño, para ti, cuál es el Ferrari, más bonito, de tu mesa, me encanta, bueno, ya dije, que soy súper fan, de los 250 GTS, de McGregor, esos me chiflan, se me va la cabeza, cuando veo uno, y no tengo ese color, pero hay otros modelos, de Ferrari, que también son bastante, bonitos e interesantes, qué otro, podría gustarme mucho, saben, por ahí ya muchos saben, cuál es mi Ferrari favorito, cierto, vamos a acercarles, mi Ferrari favorito, acá lo tengo, en una escala pequeña, escala pequeña, escala pequeña, dónde estás, aquí estás, y vamos a agradecerle, a Siku, Siku, es la marca alemana, que nos regala, el 288, GTO, gran turismo, homologato, que originalmente, era un auto, de competición, pero fue homologado, para también, poder usarse, en la calle, y tiene mucho, el estilo del 308, pero es mucho, más robusto, más, más ancho, más pesado, más, no sé, tiene algo, que lo hace, súper especial, pocas marcas, han hecho el 288, en escala, un 64, y en este caso, Siku, en los años 80, nos regaló, esta chulada, bastante, bastante, lindo, hecho en Alemania, un tanto burdo, yo lo sé que está burdo, de este, si me gustaría, conseguir uno, en escala, un 18, hay una marca, K y K, este, que ha hecho, unos muy bonitos, verdad micha, no me muerdas, estamos platicando bonito, y bueno, ese me gusta mucho, podría ser, uno de estos, Maribel, este si me, volaría la cabeza, uno de a de veras, darle una vuelta, uff, estaría increíble, si hablamos de uno clásico, si hablamos de un prototipo, por ejemplo, este pedazo de Ferrari, es también, de mis favoritos, de qué se trata, motores, es un vehículo, de juguete, obviamente, no es un auto, a escala, vean, qué lindura, el fabricante, italiano, se llama, Elegy, en escala, 1 a 12, 1 a 10, perdón, es 1 a 10, un modelo, de control remoto, en plástico, no un tanto, sencillo, pero muy bien, detallado, la escala, bastante grande, completo, con todas sus funciones, su control, su control, remoto, de Elegy, igualmente, muy sencillo, y es un Ferrari, P330, es un Ferrari, perdón, me suene mal, Ferrari 330, P, y hay P1, P2, P3, P4, este podría ser, tal vez, el P4, habrá que documentarlo, un poquito más a detalle, y son estos Ferraris, que corrieron en Le Mans, contra los, contra los Ford GT40, como los de la película, de Ford, contra Ferrari, este me vuela la cabeza, este es, de los más, lindos, que les parece, les gusta, dice Alex, ve por acá, los primeros F40, en la cuestión, de la pintura, venía mal, pero realmente, no era por la fibra, de carbono, que se veía mal, la pintura, ok, Juan Luis Flores, saludando, Maribel, puso Milo, quieres chocolate, quieres un Chocomilk, Maribel, puso Milo, de los pocos, Ferraris más modernos, que tenemos en la colección, este es muy lindo, vean que chulada, motores, la Ferrari, 2013, ya tiene 11 años, la Ferrari, no es posible, ¿cómo pasa el tiempo, ¿cómo pasa el tiempo, cuando nos estamos divirtiendo motores? Es de esta misma serie de colección de Panini, de modelos de Ferrari, ¿era Panini? Creo que sí, ¿verdad? Ahorita me acordé que seguramente era de Panini, Ferrari Collection, así venían los fascículos, Ferrari GT Collection, no sé por qué en su momento no los coleccioné yo estos Ferraris, andaba yo coleccionando a los autos memorables y otras tantas series que salían en los kioscos de periódicos, cuando salió esta serie de Ferrari y es por eso que no los compré, había muchas series simultáneas, lo importante aquí como les digo es que muchas de estas piezas siguen saliendo a la reventa, hoy ya de manos de sus segundos o terceros dueños y se pueden conseguir a veces hasta en mejores precios que cuando se vendían originalmente en Sanborns o en las tiendas, por aquí Lucio Israel llegando tarde, ¿qué pasó Lucio? ¿cómo estás? Dice Alex B, ese GTO lo tengo de Siku, me lo regalaron junto con una madrina Mercedes y un Jaguar y un Volkswagen Golf Cabrio, de lujo, ese P330 P4 tenía en las gomas la marca Avon, luego esa referencia obedece a una revista de catálogo, no lo sé, no lo sé, a ver tenía, este dice Avon no, déjame acerco, a ver qué dice, no, son unas Firestone Supersport, Firestone Supersport, dice este, en fin, motores, más Ferraris, esto no tiene fin motores, no tiene fin, faltan varios modelos de McGregor todavía que no hemos sacado, faltan algunos modelos, ¿quieren ver otro antiguo? ¿otro bonito? este me faltó documentarlo, aún no lo documentamos, no sé si lo compartimos ya la semana pasada, pero es un Ferrari bastante, bastante chulo, hecho por Scalics, les suena la marca Scalestrick, bueno Scalestrick antes de hacer pistas, hacían estos modelos de esta marca Scalics, que eran de, aquí se alcanza a ver la marca, Scalics, Ferrari 4.5, hecho en Inglaterra, y su patente, y era un vehículo de cuerda, muy bonito, en metal, súper chulo, ¿qué modelo de Ferrari es? es lo que no sé, y para eso tenemos la Biblia motores, vamos a investigar un poquito, qué Ferrari sería, y es un Ferrari de los 50, eso no tiene pierde, podría ser, no, este no es, Ferrari 125, Fórmula 1, no, 159, no, el autoavio, no, es el primero, tengo un autoavio, y no sé dónde está, en color negro, está bonito, de broom, 340, es como 52, este Ferrari, déjenme ver si, por acá, 375 del 50, 50, 50, 51, 212, 212 export, no es, 500 F2, no, ya no lo encontré, no sé, es un poquito juguetón, posiblemente por eso, no hallamos, una referencia exacta, que nos aproxime al frente, pero sí, hay algunos Ferraris de competencia, en los años 50, es que este frente, finalmente, sí está un poquito juguetón, está un poquito sencillo, pero vean, la toma de cofre, podría ser una pista, es una pista, una pista, de este modelo, uy, todos tienen toma en el cofre, qué difícil, déjenme lo investigo, con calmita después, para poder decirles exactamente, cuál Ferrari fue, este Ferrari, en fin, motores, cómo se le están pasando hoy, bien, déjenme los leo un poquito, platica Diego Oviedo, hace algunos años, se restauraron dos, sport prototipos argentinos, de los 70, y se calzaron con Abón, yo lo que sé, es que Abón, es una ciudad, en Inglaterra, bueno, en Inglaterra, sí, no en Londres, Inglaterra, ¿sale? es una ciudad, ahí viene el nombre Abón, no es el nombre de los perfumes, obviamente, que todos conocemos, pero no conocía, los neumáticos, marca Abón, Ferrari de lámina, pregunta, Abraham Lorenzo, también tenemos, voy por él, debe ser de los primeros Ferrari, muy probablemente que sí, pero no encontré una foto así, exacta, y les digo, es que muy probablemente, lo hicieron juguetón, lo hicieron más sencillo, y por eso no se parece, a los de la foto, ¿cuál es el Ferrari más feo? pregunta Maribel, y cuál es el más raro, buena pregunta, voy con el de metal, luego el más feo, y luego el más raro, a ver, es metal, esta es una chulada, vámonos por partes, su caja motores, Ferrari Berlinetta 250 alemán, fabricado por, este fabricante japonés, Asahi Toy Company, ATC, en su cajita original, en qué chulada, como cosa curiosa, los logotipos de Ferrari, los tiene, pero el caballo está volteado, no sé si por cuestiones de, de uso de marca, eso, voltearon el caballo, ya no se parece, ya no es igual, que le haga Ferrari como quiera, pero al final, si pusieron el logotipo de Ferrari, no sé, a lo mejor fue un descuido, del diseñador, y el modelo, está bien bonito, nunca jugado, nuevecito, en su caja, vean qué linda pieza, lámino litografiada, llantas de goma, una chulada, de baterías, doscientos, perdón, veinticuatro horas de Le Mans, dice por acá, yo creo que si le ponemos pilas, debería funcionar, dos pilas, préstenme dos pilas, que le quiero poner pilas, oigan, creo que no le sacamos las pilas al otro, ah no, si ya las voy, no le sacamos las pilas, estas pilas están muertas, voy a hacer limpieza de pilas, porque tengo muchas pilas, que no están funcionando, estas de Radio Shack, ya fueron, a ver estas Ever Ready, que no funcionaron, en el otro modelo, vamos a ver si aquí, si funcionan, ah, 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 pues no, nos queda mal, el Ferrari 250 Al E Mans, pero al menú, lo intentamos motores, No quiso Igual y todas mis pilas ya están viejas Ya tienen como un año o más tal vez Hay que conseguir pilas nuevas Yo culpando el juguete Y capaz que son las pilas ¿Les gustó? Una pieza muy linda, muy chula En su caja original Años 60's Y bueno, una chulada Un tanto juguetón, yo sé que no está Siendo un modelo Réplica Super fiel al original Pero nos da una buena pista de Cómo era un juguete Del Ferrari de estos años Que obviamente eran Ferraris muy famosos Compitiendo en Le Mans Se les conocía por todo el mundo Y es por esto que Bandai hacía estos juguetes Estas piezas para distribuirlos Luego nos decía Maribel Que un Ferrari Feo Y un Ferrari Raro Ferraris feos Ferraris feos Ferraris feos Y Ferraris raros Voy para allá ¿Dónde puse? ¿Dónde puse? ¿Dónde puse? Este ya lo he compartido antes Bueno, esto para nada es feo Esto es un Ferrari bastante chulo El Ferrari Berlinetta Número 75 De la generación de 1970 De Matchbox Una chulada Este está Planchadito En su caja Original Todo el mundo ya lo conoce ¿Ven qué linda pieza? No, Toño Ese no está feo Todo lo contrario Está bien chulo Este brilla Porque está nuevo Nuevo, nuevo Hay dos generaciones de este Uno en color verde Con ruedas regulares Y este que es Super fast Un poco más escaso Un poco más difícil de encontrar Y aquí lo interesante Es que hay Una especie de copia mexicana De este mismo modelo Bastante Bastante Feito Vean esos cortes Horribles En las salpicaderas Mal hechos Eran hechos a mano Acabados a mano Pero Igualmente tenemos Un Ferrari Mexicano Super bootleg Las llantas están bonitas Nos pregunta Miguel Soto Hola Saludos ¿Lograste conseguir El Lincoln Capri De la carrera panamericana? Sí Ya lo tenemos Pero hoy no andamos Platicando más que De puro Ferrari Y estoy esperando Porque tal vez Esta semana Si no la próxima Me consiguen El Chase Y el Chase Si le tengo ganas Porque viene sin pintura Y como trae muchas calcas Se va a ver de lujo Pero eso Los presentamos El próximo miércoles Hoy es especial de Ferrari ¿Qué les pareció? Les digo Es un poquito más chiquito Muy burdo Pues podría ganarse El premio Al Ferrari más feo Aparte naranja Nada que ver Nada que ver El color Pero entre lo raro Lo feo Lo bonito Esto es una pieza Es una pieza Curiosa Un tanto difícil De encontrar ¿Les parece? Y tenemos una variante Una variante sin ruedas Una variante en color verde Con una base azul Pero me falta conseguir Unas rueditas originales Estoy esperando A un donador Que salga próximamente Por lo pronto Aquí la delicia Es este Número 75 Les digo Que es una pieza No tan común De ver En la serie Superfast Muy chulo ¿Y cuál otro era Maribel? Era el feo Y era el El más raro Hijo El más raro Creo que lo presentamos Al principio Pues sí El más raro Podría ser Tranquilamente El 250 En su estuche ¿No? Ya sea este O sea este Los dos Son piezas Únicas Son mexicanos Están nuevos En sus estuches Creo que conozco Varios coleccionistas Mexicanos Nadie 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 Los tiene Ni sueltos Ni en su estuche Son realmente Piezas Difíciles De encontrar En fin George El más raro Debe ser El módulo Ferrari Pura nave espacial No tenemos módulos También traje Algunos módulos Para hoy Algunos cuantos Módulos mexicanos Este en un color Horrible Qué horrible Color Pero ahí está En su estuche Y este otro Más En color Dorado Los capelos Ya con un poquito De estrés Ya con algunas Marcas Por el paso Del tiempo Bastante Raro Y por acá Tengo otro par Este en color Mostaza Bastante Desabrido El color Por ahí tengo un amigo Que tiene uno En color rojo Que luce bastante Todo rojo Se ve muy bonito Originalmente El coche era blanco O sea Nada que ver Contra los colores Originales Y este que les compartí Este año Y este que les compartí este año Que me lo Un año pasado Me lo obsequiaron En el planeta del coleccionista En Roma Me lo obsequió Mi amigo Giuseppe Y es una pieza Pues bonita Pero este es italiano Este no es mexicano Tuvimos en su momento Oportunidad de comparar Las bases De los mexicanos Y de los italianos Este es el italiano Le falta una pieza Aquí en la parte de abajo Y el mexicano Que tiene la pieza de motor Alcanzan a ver Es prácticamente Lo mismo Si podemos ver Una pintura Muy burda Llena de burbujas De detalles Mientras que este Tiene un acabado Liso Limpio Muy bonito Los tornillos planos También son una señal De que la pieza Es mexicana Porque los italianos Traían tornillos De cruz Los dos Dicen Made in Italy Nunca borraron De la base Para México La leyenda Made in Italy Entonces Si lo ven así Podrían decir Oye es italiano No Si tiene tornillos De cabeza plana Son mexicanos Si tiene tornillos Philips O de cruz Son Italianos ¿Qué les parece motores? Más ferrais Más ferrais Ya como que se cansaron De escribir motores Los veo Tranquilos ¿Ya se aburrieron? Le paramos por aquí Y seguimos La próxima semana Se nos acaba la pila Se nos acaba la pila En la cama Le echamos la pila Ahí está Listo Jefferson Grandas Dos cincuenta Blanco Está Un veinticuatro De Burago Italiano Es precioso Tony Mendoza Le manda saludos A mi hijo Por favor Está mirando tu video Antonito De cinco años Tocallito Fuerte abrazo Antonito Le mando un fuertísimo Abrazo Desde acá De la Ciudad de México El zombie Nos dice No hay feos Coincido contigo Por más feo Que pueda estar Un Ferrari Es precioso Alex B Dice Realmente es llamado Doscientos cincuenta LM Nada que ver Que se llama Berlinetta Tenemos varios Dos cincuenta LM Que no hemos compartido Dos cincuenta LM Es Déjenme ver Como cual Podría ser Dos cincuenta LM Aquí tenemos Algunos muy chulos Estos están Líndos Otros de Best Vean que bonita Decoración Tienen estos Este debe ser No sé que carrera Sea esta Kialami Kialami 66 No sé que sea esto ¿Alguien tiene una idea? Ayúdenme a googlear A ver que es Kialami 66 Que es donde Compitió Este doscientos cincuenta LM Le Mans De mil novecientos Sesenta y cuatro Obviamente Los Ferraris Dos cincuenta LM No solamente Corrieron en Le Mans Había muchas Más carreras Eh Y es por esto Que bueno Esta Kialami Seguramente es una carrera Es una pista No sé en dónde Pero me gusta El que sea amarillo El que tenga esa nariz Pintada en color azul Pregunta Sam Bonchi Por algún Ferrari De Niki Lauda Si lo tenemos Ahorita lo sacamos Sam Es un circuito En Sudáfrica Dice Guillermo Loller Gracias Guillermo Ya aprendimos Kialami Está en Sudáfrica No es para nada Común Este circuito Nos vemos Nacho Ramírez Ya te vas a descansar Me encanta Me encanta La combinación Y me encanta El doscientos cincuenta LM Un modelo muy chulo Por acá hay otro Otro más Este si es Le Mans Dos cincuenta LM De Le Mans De mil novecientos Cincuenta Sesenta y cinco Aquí está Le Mans Sesenta y cinco Dos cincuenta LM Muy muy Chulo No sé si estos Ya podrían ser Motor central Creo que sí El motor viene Como en esta posición Y acá viene ya La transmisión Entonces Son motor central Y al venir el motor Entre los dos ejes Son coches Mucho más estables Que cuando el motor El motor viene Sobre el eje trasero Hay mucho peso Aquí Cuando el motor Ya viene acá Se balancea mucho La distribución De peso En los coches De competencia Y se vuelven Más estables Para tomar curvas En altas velocidades Nos pregunta Joana García Toño Buenas noches Voy llegando ¿Dónde andabas Joana? Te extrañamos Y dice Y no sé Y si lo preguntaron Pero me gustaría saber ¿Qué piensas ¿Qué piensas De los Hot Wheels Razer De Ferrari? No sé ¿Cuáles son? ¿A qué te refieres? ¿Es una serie Hot Wheels Razer? Compártenos una foto Joana En el garaje De los motores Que es nuestro grupo De Facebook Así podemos ver ¿Cuáles son? Y ahí te pongo Mis comentarios ¿Qué te parece? ¿Va? Pregunta Carlos Campos Juan Carlos Campos Si tengo Ferraris De Micro Machine Creo que no tengo Micro Machines George Si motor central Y el repuesto Estaba bien Atrás del auto Sí Motor central Y el repuesto Estaba bien Atrás del auto En ese modelo Ok Maribel dice Me has convencido No me gustaban Los Ferraris Solo tengo uno Matchbox Pero ahora los cazaré ¿Qué hemos hecho? Bien Suerte Maribel Hay un universo De Ferraris Allá afuera Seguramente Este Yo te recomendaría Que abras una caja grande Abre la caja Llénala de bochos Deja todo vacío Y empieza a comprar Ferrari Ahorita No te vas a acabar Hay muchísimos modelos Bien bonitos ¿Va? Motores Estamos a 10 minutos Del final Antes de concluir Me gustaría Platicar con ustedes Unos minutos Y decirles que Para quien no estaba Al principio del programa Me ha encantado La cantidad de Ferraris Que estamos compartiendo En el garaje De los motores Han sido muchísimos Muy buenas fotos Tenemos super fans De Ferrari En la comunidad Entonces No frenen Sigan compartiendo Yo sé que no hemos definido Tema de la semana Esta semana Y claramente El tema de la semana Sigue siendo Ferrari Mis motores Así que Sigan compartiendo Sus Ferraris No me la creo Que ya acabaron Con sus Ferraris De colección Deben de tener Muchos más Así que Búsquenle Hay que sacar Más Ferraris Compartir fotos Y sobre todo Compartir algunas De estas historias Super interesantes Que nos han estado Compartiendo en el chat La noche de hoy ¿De acuerdo? Ya, ya Maribel ya está Haciendo drama Porque le tocamos Los bochos Ok, no los tocamos Maribel Déjalos ahí Pero no te van a caber Los Ferraris Dice Javier Sila Toño Ahí te pasé Por Messenger Imágenes de Tomica Neo Ah, para verlo Gracias Javier Bueno, solo los de Ferraris Porque hay de todo Te vuelves Te volves loco Y todavía no tengo ninguno Por acá deben de haber En Balderas Déjame buscar alguno Y seguramente que sí Hay que irle complementando Entre los Limited Y los Neo ¿Va? Borrueda No le eches No le eches Este Gasolina al fuego Porsche para el otro mes Dice Krieger No es mala idea Podemos echarnos Un mes de Porsche Podemos echarnos Hay tantas marcas Motores Ya haremos Una encuesta Uno de estos miércoles Por lo pronto Seguimos con Ferrari Yo me voy a la tarea De seguir buscando Más Ferraris Porque sé que tengo más No acabamos De compartirlos todos Entonces Ya que tengamos Todo sobre la mesa Se va a ver La mesa espectacular Así llena de Ferraris Y capaz que hasta Vaciamos una vitrina Allá arriba Para poder poner Puro Ferrari Y que se vea De 10 Me está latiendo Sardi Garage Toño yo tengo 70 Ferraris De Hot Wheels Wow Yo tengo 2 Felicidades Sardi 3 3 Sacamos 3 Alex B Circuito de Kialami Sudáfrica Gracias por el dato Dice Will Yo solo tengo Unos 2 Dice Oscar Iván Y muy cierto Lo que nos dice Oscar Iván Tenemos que ahorrar Para comprar Lo que nos gusta Es correcto Eso Saben Saben también Que me falta buscar Yo sé que no es Ferrari Como parte de la historia De Enzo Ferrari Saben que Enzo Comenzó Siendo piloto Para Alfa Romeo Y de hecho fue también Distribuidor de Alfa Romeo Vendía Tenía la tienda De Alfa Romeo En Maranelo Que era su pueblo Natal Entonces Quiero buscar Cuáles fueron Los Alfa Romeo Que usó Enzo Ferrari Que seguramente Tengo alguno En Scala En 43 Para también poder Ponerlos Como parte De esta historia De Ferrari Que estamos armando A través de sus modelos Valdría mucho la pena Dice Eduardo Tomé Yo prácticamente No tengo Tomicas Pero esos Ferrari Están De super lujo Vale la pena Conseguir alguno de ellos Yo creo que si Eduardo No están feos No sobran De estos tres Yo creo que El Dino Es el que más me gustó Estaba el Testarosa El Dino Me pareció un modelo Super bonito Y está el F40 Si se fijan No les quité El celofán Por completo Porque como la cajita Es negra Ayuda a que No se esté Sobando Friccionando Y se empieza a hacer fea Después de algunos años Entonces prácticamente Corté nada más La tapita Para poder liberarlos Fácilmente Y que la cajita Siga en buen estado Y ya si algún día Les pongo una vitrina especial A todos los Tomica Ya les puedo quitar El celofán Y ya no Se está manipulando Se está Friccionando Y no se daña ¿No? Aquí tienen todavía El precio De cuando Cuando los compré Aquí pagamos El año pasado O hace dos años Doscientos sesenta pesos Por estos Tomica Premium Nada más Ese tiene precio Es lo que costaron Como un minijete Prácticamente Pregunta Oscar González Toño Buenas noches El Ferrari Matchbox En esas condiciones Como cuánto puede costar El Superfast Hay dos Hay varios La semana pasada Compartimos el miércoles Este ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El Sharknose De la serie regular De mediados De los años sesentas Aquí el chiste Es que Obviamente Como han pasado Muchos años Oscar Deberíamos de buscar Obviamente La mejor condición Posible Es muy posible Encontrar uno raspado Sin el piloto Ya sin pintura Sin calcas Yo les recomendaría Buscar piezas Lo más 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 Originales Y completas Posibles ¿Cuestan más? Yo lo sé Pero Vale mucho más La pena Y se disfrutan Mucho más Yo calculo Que una pieza Como esta En estas condiciones Una caja Cerca de impecable No tiene Más que marcas Ligeras en las esquinas No está apachurrada Y el modelo Está impecable Creo que un modelo Como este Hoy en día En Ebay Y la recomendación Es ir cazándolos Hasta que encuentren Uno que esté En buen precio Pues podría estar Por ahí De los 75 dólares Unos 1500 pesos Más Obviamente Los gastos De transporte Envío Aduanas Si hay que pagar algo En otros países No Y en el caso De este El rojo Es una pieza Tal vez más rara Que el anterior Yo creo que este Podría estar Por ahí Entre 85 y 95 dólares No es una pieza Muy común De ver Es una pieza Porque se hicieron Dos modelos 75 Y este Fue como el De transición Y por ahí Yo calculo Entre 85 Y 95 dólares Tal vez Con base En mi experiencia ¿Podrían encontrar Lo más barato? Creo que sí ¿Podrían verlo Más caro? También Un precio justo Estaría por ahí En medio JDLF Pregunta ¿Consideras que Los Ferraris De Hot Wheels Deban ser considerados Como los más coleccionables Y que deban estar Los precios Muy altos? Yo considero que no Obviamente Ya tienen muchos años Que salieron Estas series De Ferraris De Hot Wheels Y se han vuelto Más deseables Cuando salieron nuevos Encontrabas Todos colgados Nadie se los llevaba En las tendencias Había muchos ¿No? Pero pasaron los años Y la gente dijo Ah, Ferrari Ferrari, 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 Ferrari Así como ahorita nosotros Y empezaron a juntar Hoy que ya pasaron Muchos años 20 años tal vez Pues han vuelto Más deseables Dan más ganas Tenerlos Yo compraría Igualmente En Ferraris De Hot Wheels Piezas Tal vez en blister Pero sí que estén En condiciones Súper buenas Y a precios Decentes Si se te hace caro Un precio De un Hot Wheels Espérate Que ya saldrá Más adelante Siguen saliendo Porque hay coleccionistas Los que no podemos Más los míos Estaría padre ¿No? Vamos a organizando uno Este domingo No nos va a dar tiempo Pero vámonos con tiempo Organizando uno Antes de que estrenen La película Y por ahí tengo otra idea loca Que es igual Una oportunidad Para que nos juntemos Varios motores Y nos vayamos Al estreno De la película De Ferrari Y luego a cenar Una hamburguesa Un hot dog O algo También podría ser Algo súper padre Acá en Ciudad de México ¿Qué les parece? Bueno la idea Finalmente es convivir Es generar comunidades Divertirnos Y es crecer Nuestra pasión Por nuestros coches Mis motores Por lo pronto Estamos ya A un par de minutos De las once Como se le han pasado hoy Gracias por Haberme dado de chance Este par de días Para recuperar Las fuerzas Era yo un trapo Sin fuerzas El miércoles pasado Me sentía Un poco mal Ya no estaba yo En crisis Por lo del estómago Pero me sentía yo Bastante cansado Pero hoy estamos a cien Entonces espero que Se hayan divertido Este miércoles Viernes de motores Y bueno Estamos ya A un minuto De cerrar Dice Juan Carlos Campos Sí Un programa en domingo Jalo a la premier Dice Emilio Jesús Estaría padre Organizarnos Buscar un cine Que no esté Ni muy al sur Ni muy al norte Algo más o menos Céntrico Andar cazando Cuando va a ser El estreno Y caerle ahí A Enzo Ferrari En la sala Para que nos Compartan un poquito De su historia Dice Oscar Iván Enzo Ferrari Se quedó con los autos De competición De Alfa Romeo Cuando Alfa Romeo Se retira Y Enzo Ferrari Forma su equipo De pilotos Ferrari Jos El boss Dice Tengo tres Ferrari Tomica Limited Vintage Mañana comparto En el garaje Super Jos Queremos verlos Queremos ver cuáles nos faltan Melvin Zavala Nos vemos el miércoles Buenas noches Saludos a tu esposa Gracias Melvin Y bueno motores Estamos ya cumpliendo Dos horas de programa Gracias por Su cariño Gracias por acompañarme En viernes Nos faltaron motores Hoy estuvimos tranquilos Si no han dejado su like Es un excelente momento Para que nos regalen Ese like Que nos sirve tanto Y Gracias a todos Los que no me dio tiempo De leer Ya los leeré Con calmita Mañana Como por ejemplo Hunter Collectors Brothers Bienvenido a los Miércoles Viernes De motores Mi querido Hunter Collectors ¿Qué tres marcas De vehículos En escala Consideras Dentro de las Más coleccionables? En México Por tradición Volkswagen Es una marca Super coleccionable Ferrari Es una Super coleccionable Porsche Es una Super coleccionable Países como Argentina Obviamente Renault Fiat Este ¿Qué otra podría ser? Renault Fiat Ilumínenme Cada país Tiene sus marcas Sus marcas Consentidas ¿No? Pero lo importante Es que hay muchas Muchísimas Atrás tenemos vitrinas Llenas de juguetes De muchísimas marcas Y la idea es Seguir generando Este contenido Para ustedes Motores Vamos a descansar Que mañana Tenemos cacería Ha sido un gusto Estar con ustedes Este par de horas Síganse divirtiendo Motores Que tengan un muy buen Fin de semana Que agarren piezas Bonitas Para su colección Y por acá Transmitiendo Desde el garaje mayor Nos retiramos En 5 En 4 En 3 En 2 Chao Chao Gracias Motores Chao 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 Chao